... Hoy estábamos celebrando esas jornadas internacionales de turismo social y accesible en la que Linaria ha tenido un espaldarazo a nivel internacional con esta organización internacional, con la Ruta de los Fenicios, ese itinerario cultural europeo y ha sido un punto de análisis, de reflexión, de concienciación de las instituciones y de todos los que tenemos que trabajar en pos del turismo para hacer cada vez un turismo más social y más accesible. Este era el punto de partida, pero mañana mismo empieza el FITUR, que además creo que esta edición va a arrancar con una expectativa muy importante. Ya el año pasado hubo un nuevo récord de participación con más de 230.000 visitantes y más de 130.000 profesionales, por lo que creemos que es un escaparate importantísimo para nuestra ciudad, para mostrar nuestros recursos turísticos, para mostrar todo lo que se ha trabajado y todas las experiencias turísticas que hemos elaborado en base a nuestros recursos, ya sea el patrimonio minero, el patrimonio arqueológico, turismo taurino, flamenco, el ocio, el turismo de compra o aspectos específicos de otro tipo de turismo, como el turismo accesible y el turismo en congresos tan importante para nuestra ciudad. Y vamos a, como no podía ser de otra forma, hacer que Cástulo sea el protagonista de FITUR. Hablamos de esa ruta de los fenices, los que nos incorporamos y creamos, bueno, que FITUR tenía que tener ese protagonismo y hemos querido, bueno, pues de alguna forma trabajar con Cástulo. Ellos, Cástulo siglo XXI y todo el equipo técnico, trabaja de la parte de arqueología fundamental, la parte de voluntariado, pero nosotros queríamos también desde el ayuntamiento dotar a Cástulo de una herramienta necesaria para que hubiera una gestión turística de calidad y también experiencial. Se ha creado este folleto turístico en el que hemos intentado crear nuevas experiencias turísticas vinculadas a Cástulo, desde inmersiones arqueológicas en Cástulo de la mano de profesionales, de arqueólogos que van a poder conocer de primera mano todo ese trabajo durante las campañas de excavación. También se va a poder conocer el trabajo del museo en el interior, los fondos del museo, que no todas las piezas están a la mano de todos los turistas. Una forma diferente de conocer Cástulo y además con otras experiencias como experiencias gastronómicas, también con gastronomía romana. O sea, una jornada con un paquete turístico, con experiencias que una persona que quiera conocer Cástulo pues la pueda encontrar. Además, también se ha trabajado también la parte educativa, la parte para los más jóvenes, sobre todo vinculándonos, buscando el turismo familiar. Se han creado actividades de la mano, como no puede ser de otra forma, de los profesionales arqueólogos que trabajan en la excavación y allí van a conocer desde toda la excavación, la restauración, todo el proceso de catalogación, la museización también. O sea, todo el proceso, desde que se recoge un objeto arqueológico hasta que se lleva al museo. Asimismo, en el folleto vamos a tener también visitas teatralizadas, visitas nocturnas, visionado de estrellas, troturismo, un montón de actividades para poner a la mano a todos los visitantes que vengan a nuestra ciudad. Es una herramienta fundamental para quien quiere trabajar, buscar Cástulo y desde su propio hogar, desde su propia casa, desde su propio ordenador, conocer todo el viaje a Cástulo. Está aquí Pago con nosotros, que es mejor que él, va a explicar además un poquito cómo se ha organizado el folleto, pero sobre todo no podía ser, además de otra forma, Linares siempre pionera con las nuevas tecnologías, será de los pocos folletos interactivos. Ahora explicará, lo podéis ver, en el que el turista va a poder ver en sus propias manos objetos y espacios de Cástulo a través del folleto. Y, por supuesto, habrá una página web, Cástulo Linares, en el que tenga toda la información de Cástulo, del museo, los itinerarios, también se han creado itinerarios, para que el visitante no se pierda por Cástulo y tenga claro lo que visitar. Y, bueno, en fin, son herramientas que yo creo que son muy necesarias para promocionar, para seguir comercializando Cástulo. Habrá, por supuesto, redes sociales, también, fundamental para la promoción de los destinos turísticos, todo vinculado a la ciudad de Cástulo con Linares. Paso a Paco, a Paco Arias, que es comentar que este trabajo, bueno, aparte de todo el equipo técnico de Cástulo siglo XXI, han trabajado con nosotros también la cuerda, también ha estado Hacienda El Campero, que va a trabajar la experiencia gastronómica, Macrotour, que va a ser el que comercialice esta experiencia, que es un trabajo de, por supuesto, el área de turismo del ayuntamiento, es un trabajo de todos los implicados, y especialmente de los profesionales que día a día están en Cástulo y conocen toda la realidad de Cástulo. La Organización Mundial de Turismo, en el que vamos a participar en un foro, en el que van a trabajar también, van a participar turoperadores vinculados al turismo arqueológico. En Europa el turismo arqueológico tiene una mayor demanda, precisamente, que el turismo nacional. Y también, bueno, vamos a presentar, vamos a estar presentes en la materia de turismo accesible. Como comentaba hoy, esta jornada hemos elaborado la guía de accesibilidad, ya hicimos una primera guía de accesibilidad, pero continuamente hemos querido mejorarlo, y cada hito, cada monumento, cada empresa que se ha sumado a trabajar por la accesibilidad, pues hemos tenido que ir ampliando el tema de la restauración. También hemos querido añadir los restaurantes también que de alguna forma muestren aquellos trastornos alimenticios que pueden tener algunas personas para que esté a la vista de todo. Tiene dos itinerarios accesibles por la ciudad, un mapa completo de esos itinerarios. Bueno, es una guía, como veis, muy práctica y que tendrá su espacio en Fitur, que, como sabéis, dentro de Diputación de Jaén tiene un espacio específico para promocionar el turismo accesible y para atender a todos aquellos profesionales y turoperadores que trabajan con el tema accesible. Este año para Fitur se ha trabajado una propuesta del Ayuntamiento de Linares, en colaboración con el Conjunto Arqueológico de Cástulo, y se ha trabajado en el hecho de desarrollar un folleto como este que no solo trata de incluir todas las actividades que se van a ir desarrollando a partir de ahora, que se trata de unificar tanto en el folleto como todas las que se vayan incorporando nuevas y se vayan desarrollando, se irán incorporando en la página web, sino que también nos permite contar con una nueva herramienta que hasta ahora no disponíamos como un folleto de información básica del propio Conjunto Arqueológico. Cástulo, pues todavía es un sitio en el que se viene trabajando en estos últimos años, pero es un sitio tan grande y tan complejo que necesita mucho tiempo para que se hagan actuaciones que sean relevantes. Poco a poco del Conjunto Arqueológico de Cástulo se va trabajando en la señalización, que esperamos que en los próximos meses estén todos los itinerarios marcados en el sitio, de manera que facilite la visita y el acercamiento a cada uno de los hitos arqueológicos y permita una visita de calidad. También con este folleto se pretende dar, como decía, una información básica del propio Conjunto Arqueológico, de la historia de la ciudad y a la vez acercar mediante planos con los itinerarios que se van a ir marcando a lo largo de estos meses en el propio crecimiento, que nos permita acercarnos a cada uno de los hitos, como digo, y tener una información básica que facilite la comprensión de los visitantes. Cástulo, como digo, se están haciendo esfuerzos bastante grandes en el tema de las visitas guiadas, pero necesita también recursos para las personas que no acuden a estas visitas guiadas o lo hacen por libre, de manera que tengan, como digo, una información suficiente para comprender lo que allí se desarrolla. Además de eso, pues hemos querido dar un paso más en el folleto y hacerlo interactivo. El año pasado presentamos la aplicación Cástulo Virtual, con la que dábamos una nueva visión de algunos de los elementos arqueológicos, como el mosaico de los amores, mostrando las paredes estucadas que se documentaron durante la excavación, durante el proceso de la excavación, o el edificio altoimperial que conocemos junto a las termas del olivar. Esta tecnología nos permite ver cosas que muchas veces están en la cabeza de los arqueólogos, interpretaciones que poco a poco van evolucionando según avanza la investigación. Pero en este caso, en el folleto, me ha os querido poner de relevancia algunas de las piezas más singulares y más importantes de las que se han documentado en estas campañas de excavación, como son, por ejemplo, la crátera griega que salió en la tumba ibérica de la Puerta Norte, el león, como no podía ser menos, la patina, el mosaico, o la lucena con la menorá, que es un elemento sencillo, pero más que relevante porque no hace tener constancia junto a otros elementos como otras lucenas con la menorá o escritura en grafito o en alguna cerámica, no hace tener constancia de la presencia de una comunidad judía en torno al siglo IV o V en el centro de Cástula. Las investigaciones continuarán, se irán desarrollando nuevos frentes y nuestra intención, como aquí básicamente en los itinerarios se puede ver que se abarca una zona bastante extensa de la meseta, aunque quedan muchas zonas todavía por intervenir, pero tampoco pretendemos que Cástulo sea solo un sitio para ver sitios hitos arqueológicos. Cástulo tenemos la suerte de que es un sitio tan extenso que además de disfrutar de este tipo de elementos, de elementos patrimoniales, pues permite también el desarrollo de temas paisajísticos, temas medioambientales o el tema de otras actividades paralelas que también se irán incorporando en esta web, como el cross de Cástulo o cualquier actividad que se hace durante los Juegos, las fiestas ibero-romanes. Con esto pues esperamos, como digo, animar a los visitantes que visiten el yacimiento arqueológico y se lleven al menos una buena impresión y una buena documentación que les haga volver, como pasa en muchos casos, en muchos de los visitantes que nos vamos encontrando cada día en Cástulo, volver a ver los avances que se siguen haciendo y que no parezca, que se siga trabajando la investigación, la consolidación de los restos y la puesta en valor de los mismos.